Cachamos bien No necesariamente puede ser cualquier arroz amarillo Que quede un poquitico Puede ser bien Lo importante es el sabor del arroz Añadimos quesito a la primera capa Después de una capa de queso volvemos a añadir más a todo Muy importante, antes se le echaba mucha mayonesa Ya la mayonesa ha pasado a obsoleta para los cocineros muy buenos Se sigue usando pero no tanto, poquita mayonesa Presionamos bien el molde Para que a la hora de virarle quede bien cuadrada Bien, no se desbarate Hay quien lo echa ahí mismo y hace ahí mismo el arroz Pero a mi me gusta echarle una superficie plana Volteamos 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 el arroz Ya está puesto como si se quiere Muy importante Una ligera capita de mayonesa Ya eso que se le echaba mucha mayonesa antes Eso ya estaba afuera Un pelo de En todos lados Imaginadse un poquito arriba Se limpia Si de eso se limpia arriba Como si fuera un pastel Ahí Pero solo arriba, no en medio No se le echa en medio Para que no repulgue Y volvemos a añadirle el dulce El queso Y aquí Si tiene camoncito de leche Ahora mismo yo en la casa no tengo Ya ese queso Cuando ahora tiene Él va a chorrear abajo Ahora lo pones en el horno 350 grados Por unos 5 minutos Lo baila Lo baila ahí Que la tienes que hacer Veamos en el horno Ya de unos 200 A partir de 200 Y lo voy a mirar Así que la tienes que hacer Y ahí está La ropa Y ya te echa Lo sacamos Ahí está Oh my god Ya después de gratinado La ropa está gratinado Viene de aquí Marcas Y ahí está El arroz Imperial Leche de ranza Un platanito Muy cubano A quien no le gusta A mi me engaño Pero no le gusta No le gusta Gracias por ver el video.